Con un valor superior a los 1.500 millones de pesos, la Alcaldía de Tuluá y el Ministerio de Educación intervendrán la sede educativa Rubén Cruz Vélez, perteneciente a la institución Alfonso López Pumarejo, esto como parte de la inversión conjunta para el mejoramiento en la infraestructura educativa del municipio. Y vamos entonces a comenzar a ejecutar los recursos que nos van a dar pie al mejoramiento de la infraestructura educativa en nuestro municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Hoy se inicia entonces esta primera obra que tiene un valor aproximado a los 1.573 millones de pesos en una intervención de algo más de 1.100 metros cuadrados y la adecuación de lo existente. Y esperamos entonces antes de terminar el mes de enero poder tener ya la licencia de las dos intervenciones que están más avanzadas, tanto la de la institución educativa técnica industrial como la institución educativa moderna. Inversiones que en esta primera fase suman 10.000 millones de pesos. Entre los trabajos que se ejecutarán están el mejoramiento y enlucimiento de la estructura existente. Aquí se van a construir seis aulas, se van a construir los espacios para comedor, restaurante y se van a hacer todas las adecuaciones locativas a la estructura existente, tratando de integrar en un solo espacio todas las áreas y todos los espacios, igual que a la redundancia, que beneficien entonces a la población que va a llevar a que la jornada única se establezca en esta sede de la institución educativa nombrada. Durante el evento el mandatario local realizó una sentida petición a los interventores de la obra. Los constructores, la interventoría, el personal técnico ha sido contratado directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros les hemos pedido a ellos de manera muy respetuosa que se tengan en cuenta también dos consideraciones. La primera es que se contrate a la gente de Tuluá, los profesionales, los ingenieros, los maestros de obra, los ayudantes, las personas que participan en la construcción directamente. Y segundo, que se compre en Tuluá, que en la medida de lo posible se le dé uso a las empresas que hoy tienen establecidos comercios y negocios relacionados a la construcción. Que los recursos se queden en Tuluá. Esta obra generará 70 empleos directos en el corazón del valle durante siete meses.